Actualmente la Cámara de Cuentas solo puede notificar a la Procuraduría General de la República cuáles son los funcionarios públicos que incumplen con la declaración jurada de sus bienes. Pero en los próximos meses esto podría cambiar, ya que el presidente del organismo Auditor Hugo Álvarez Pérez informó este jueves que la Cámara de Cuentas busca perseguir y someter a la justicia a esos funcionarios que violan la ley. Les comento que nosotros estamos trabajando en un proyecto de ley para modificar la ley 10.04 de Cámara de Cuentas para permitir a nosotros actuar directamente. Lo que comenzamos a elaborar, ya estamos haciendo los contactos con algunos diputados, el vicepresidente y los demás miembros, estamos trabajando en ese proyecto. Cuando le demos forma lo presentaremos por la vía adecuada, bien sea por la Cámara de Diputados o por el Congreso. En el referido proyecto que busca modificar la ley 10.04 participarán las entidades de la sociedad civil, diputados y senadores, entre otros sectores. Asimismo, la Cámara de Cuentas indicó que detectó recientemente irregularidades en auditorías realizadas en el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, mientras que se evaluará también a procompetencia. Se detectaron las entidades, ya no son realmente a lo que se refiere, pero el detalle de cada uno no tengo. ¿A de las lunas, por lo menos? ¿Qué tipo de entidades? ¿A nivel criminal? No puedo dar esos detalles porque son muchas donde aquí es una de ellas. Habría que buscar el informe y darle detalle más preciso. A pesar de cumplirse el plazo otorgado por la ley, todavía 4.100 funcionarios públicos, como alcaldes, regidores, directores de distritos municipales, entre otros, aún no han hecho su declaración jurada de bienes. Entonces, en ese sentido que nosotros vamos a solicitar que se reforme la ley 10.04. En cuanto a las declaraciones juradas, queremos tener un papel más activo también. Como, por ejemplo, solicitar la destitución de un funcionario, que ahora nosotros no podemos hacerlo, sino que tenemos que tramitarlo a través del superior jerárquico. Estos detalles fueron ofrecidos al anunciarse la creación del programa Ojo Ciudadano, mediante el cual las personas podrán hacer vía la web sus denuncias sobre el mal uso de los recursos públicos. La plataforma de control social Ojo Ciudadano tiene un costo de entre 15 y 20 mil dólares, dinero que fue donado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En la sede de la Cámara de Cuentas en Santo Domingo, República Dominicana, Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. Gracias. 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 Gracias.